sale sobre Secherini, se lo llevan puesto al juez del partido, se hace cargo la gran figura de la tarde Gino Albertengo para poner el juego 2 a 0, ahora el partido bola detenida y aparecerá nuevamente en escena Gino Albertengo para el 3 a 1, aunque nuevamente con nervioso reclamando y en el complemento a los 24, otra vez Gino Albertengo para redondear una tarde inolvidable en lo personal, extendía diferencias